Chet, ya que ningué nos tira, nois, vamos a ter ahí cinco Ay, rebola, bebé, rebolita, boli, boneco, bebé, se Ay, cola, no toque, bebé, no complica, ay, da Ay, ta, cuta, mi anengue, ta, cuta, no cuta, cu tri, mamu, cuta, cuan, la, la So, bulu, morengue, buluta, bulu, mi anengue, buluta So, bulu, morengue, bulu, mi anengue, bulu, morengue, buluta Fala, oi, 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 segurança, oi, oi, lena VIP, oi, 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 da Copa, oi, oi, selen, 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 selen Moro, mi anengue, bote da pinta, tira a faca e me espeta ¡Ven! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ven! ¡No fica maluco, monstruo! ¡No fica maluco, monstruo! ¡No fica maluco, monstruo! ¡No fica maluco, monstruo! ¡Vale atrás! ¡Vale atrás! ¡Biscoito! ¡Chocapique! ¡Mete más! ¡Ay, tira más! ¡Mete más! ¡Ay, tira más! ¡Eso es reflejo, la droga! ¡Ay, rebola, bebé, rebolita! ¡Ole un boneco, bebé! ¡Ay, con la nota que bebé no complica! ¡Oh, dada! Aita cuta, mía, nen ye, ta cuta nunca Sean treat, mamo, justa, ku'el aladá ¡Sobre 걸ers, mo' nen ye, bulitas! ¡Bolú, nen ye, bulitas! ¡Sobre 걸ers, mo' nen ye, bulitas! ¡ daha, nu', nen ye, bulitas! ¡A nuestra amps, mía, bushuh, mía, bushuh, mía, bushuh! ¿Me... Mire usted! Sobra veces del aza, I mildew mández amazo que me tira a hostea ¿Porqué? Sobra veces del aza, I mildew mández amazo que me tira a hostea Intaou ley sandwi a manoые eliza Intaou ley sandwi a manoエ critically samba Sí, ella moraba en una ilha, después se mudó para otra ilha Eso aquí no es mi trocadillo, moro, eso es una troca de ilha Ta, 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 y ella dice a mitad Ta, 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 y ella dice a mitad Ahí rebola, bebe, rebelita, olibunescu, bebesse Ahí cola, no toky, bebe, no complica Ahí ta, ahí ta, 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 min arengue, ta, ta, истории Chuta BULUM MORENGA BULUDO BULUM MENENGA BULUDO SO BULUM MORENGA BULUM MENENGA BULUDO SUTA Padre Mixi DJ Tengo una batida Adoro Un millón de meu Deus